Es el cuarto municipio del departamento de León en ser declarado libre de empirismo docente. Autoridades del Ministerio de Educación entregaron un reconocimiento a los docentes que los inspira a continuar profesionalizándose. Ya con este municipio son cuatro, el municipio de Jicaral, el municipio de Quezalhuaque, Telica y hoy que estamos aquí en el municipio de El Sauce. Tenemos 395 maestros y maestras graduados que le prestan con vocación, con amor, con cariño a la educación y la formación de nuestra comunidad educativa. Desde el 2007 se han puesto en manifiesto una serie de proyectos, proyectos de formación continua, proyectos de profesionalización docente, proyectos de graduación de maestros y maestras. Y hoy en día que nosotros estamos trabajando con las escuelas normales y las universidades de nuestro país para que de aquí al próximo año, el 11 de enero del 2024, nosotros estaríamos declarando territorio libre de empirismo docente a nuestro país. Con diferentes números culturales y canciones testimoniales, fue realizado un acto que reconoció esta categorización. Como sauceños nos sentimos alegres porque esto viene a fortalecer el sistema educativo, a brindar una educación de calidad y calidez a nuestros niños y niñas de nuestra comunidad. Maestros ya profesionalizados con todos los cursos, con todos los programas de profesionalización docente que hemos tenido en todos estos años, lo logramos. Tiene un gran significado porque es una bendición saber que en nuestro municipio ya todos los docentes contamos con un título que nos acredita como maestro, ya sea educación primaria o educación secundaria. Y es muestra de gozo saber que vamos avanzando. El acto cultural artístico fue realizado desde el Instituto Jonathan González en el sector urbano de este municipio. Glenn Incarrión, Multinoticias. Multinoticias.